Así son las tablas, las letras y los pentagramas El arte del espectáculo con Ricardo Sánchez Recibimos a Ricardo e invitado, gente muy querida en la mañana, así son las cosas ¿Cómo le va? ¿Qué tal, qué tal y estamos? No es su caso Ricardo, no por los invitados En mi caso es el que, yo soy el que balanceo A ellos los quieren mucho, a mí no tanto Usted, al decir del filósofo José San Martín, es nuestra disonancia cognitiva Ah bueno No sé qué significa, pero queda muy lindo para decir, se lo da alguien como un insulto Claro, no, y yo me presento, soy la disonancia cognitiva Bueno, no, estábamos charlando con quienes eran nuestros entrevistados a partir de un instante La felicidad que provoca el hecho de que estén a punto de presentar por primera vez una obra Y ya tengan dos salas prácticamente llenas Solamente quedan algunos allá arriba, arriba, para el sábado En el Teatro Municipal En el Paraíso, es usted, que es el lugar más alejado para ver, le pusieron un paraíso Debe ser difícil llegar allá Sí, debe ser difícil llegar allá Bueno Es muy bueno que la gente lo esté apoyando ya antes de largar Estamos hablando de los dos que van a representar a un elenco bastante amplio Que son Diego Torres, que es el impulsor del proyecto Y Germán Gagliardi, que forma parte del elenco A los dos los saludamos y los felicitamos por anticipado Che, buenos días, muchas gracias, eh Muchas gracias Para mí siempre, siempre se los digo, es muy lindo venir acá Y que podamos compartir los avances y retrocesos, por qué no Que hacemos los que gestionamos un poco de teatro en la ciudad, es lindo ¿Cómo ha sido llegar hasta esto? ¿Han tenido algún problema de derechos? Porque es una obra que tiene una cierta diferencia Y no, no hemos tenido inconvenientes, se solicitan Yo hace tiempo que tenía ganas de hacerlo Incluso tenía esto, o la, la, y se nos fue de repente de Nini Marjano Nini Marjano Que todavía también los tengo Y uno cuando quiere hacerlo, hace una lectura Y después sí, ya solicitas el permiso Y es, es como fácil Fácil digo yo, que ya está como, viste Cuando uno ya empieza a registrar el texto Ya te empezás como a involucrar con la gente Y empieza a ser más fluido, hoy por hoy Con el tema de las redes, del internet Pero quiero decir, no ha habido ningún problema con alguien que dijera No, no, no los vendo a los derechos O no los cedo a los derechos Porque no quiero que lo hagan en tal lugar No, porque por suerte el autor es uruguayo Ah, claro Papá eso por ahí se fuera a Argentina Supongo que se haría como más Y no está en cartel, comercialmente Hay muchos, siguen en taller Sí, sí Hay muchos delencos independientes Está, por ejemplo, mientras nosotros estábamos acá Estaba en Carros Paz también Estamos hablando de Esperando a la Carrosa Estamos hablando de Esperando a la Carrosa Sí Conviene aclararlo porque además es una obra Que ha tenido tanta repercusión Más en el cine que en el teatro Había sido muy destacada en el teatro La obra de Jacob Langer Pero la traducción cinematográfica se ha transformado en un clásico inesperado para muchos Muy de culto, ¿viste? Es como que en esos 16 personajes que tiene la historia Creo que el público se identifica con alguno Es un fresco argentino Entonces creo que eso es Sin embargo nosotros empezamos a trabajar el texto Que no es el mismo texto cinematográfico A mi punto de ver, no sé qué dice acá Le encontramos mucha más riqueza El texto original El texto original, sí Sí, había una intencionalidad muy marcada En la escritura de cada personaje Bueno, cuando nos hicimos del texto Que Diego nos compartía a nosotros los actores La intencionalidad, la idea del tipo Al escribir este grotesco Y resaltar los errores de cada uno Creo que logró esto Un clásico que en muchas facetas Representa a la familia Que cada uno de nosotros ha vivido En algún aspecto, creo que Tanto la obra de teatro Como la película que masifica todo este texto Ha logrado que uno diga Che, esa es parecida a mi tía O esta es parecida a mi abuela Hay cosas que están en la película Y que no están en la obra de teatro Un montón La mayoría de las cosas de la película Frases que repetimos hoy Ha sido un artilugio casual Que han hecho los actores de la película El Tres Empanadas Nunca Estuvo El Yogo Puchero Sí estaba Son pocas las frases que el autor Dicen que Investigando un poco Y hablando con gente También decían que La que improvisó un montón Que hoy son frases Fue el Chino Sí, la Chino Dicen que ella fue como un poco La que definió a última noche Incluso hasta los vestuarios Bueno, conexión de Uruguayo a Uruguayo Sí, sí, sí Creo que tuvo mucho que ver eso ¿Se ven forzados en la versión Que sube en escena De incluir eso Que la película hizo tan oculta? Sí, sí Con lo que veo en Diego La cosa vino discutida ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Lo ponemos o no lo ponemos De hecho al ver Y esta frase tiene De hecho mamá Cora Que es el personaje que yo hago Aparece diez minutos Y diez minutos al final Cuando en realidad En la película lo ven Toda la película Constantemente sigue una Si se quiere la versión teatral Es mucho más trágica Claro Que lo que vemos en la película Bueno, porque se conecta Con el teatro de Armando Di Cépolo Con los teatros grotescos argentinos Que detrás del humor Reflejan algunos acentos trágicos Inclusive, ¿no? Sí, vos sabés que O la nona de cosa Investigando también Como así Diego Leyendo un poco también Yo leía que Lachner toma la idea De un grotesco italiano Donde dos hermanos Se pelean por el cadáver de la madre Durante una semana Y se roban el cadáver de cada una de las casas Entonces el tipo ahí dice Che, qué imagen tan desconectada Del amor en el tiempo Entonces de ahí empieza toda la idea Y bueno, sale esto Que es reírse mucho de cosas que son duras Sí, sí Verdaderamente duras, ¿no? Sí Creo que también Porque en general Estamos en la comedia desde hace tiempo Siento que el humor es un poco eso, ¿no? Reírnos de algo que en algún momento fue trágico Sí No es fácil meterse con un clásico, ¿no? No, es difícil De hecho Yo no recuerdo No tengo mucha cultura de teatro Pero Ricardo Vos seguramente me lo dirás No hay muchas situaciones Donde actores locales suban escena A un clásico tan fuerte Yo no la recuerdo Sí Lo que pasa es que El movimiento teatral Se desarmó muchísimo Sí, sí Curiosamente Curiosamente digo Porque la tendencia Era totalmente la contraria Hubo una época Durante la dictadura militar Que Río Cuarto Tuvo la comedia de Río Cuarto Y tuvo el grupo Taller de teatro Sí Donde sí venían gente Vino Juan José Bertonasco Vinieron directores que Pusieron algunas obras clásicas Sí, sí Pero ahora Desde, digamos De 35, 40 años De esta parte Prácticamente nada Bueno, digo ¿No le tuvieron miedo a la historia? ¿O sabían que era mejor Meterse con algo pesado? Si no sale bien Es un golazo Y yo quería como dejar Sí Y estoy con eso Si no sale bien Y él me viene llamando Desde el último vez Cada final del ensayo Me dice Che Decime la verdad Era lo que esperaba Estamos bien Sí, creo que es eso Cuando quería dejar Un poquito de lado El personaje Ya había pensado Antes de irme a Carlos Paz Con Carlota Yo cuando vuelvo Quiero hacer algo de eso Ya había experimentado Con la casa de Bernarda Alba Te acordás que fuimos a Córdoba Y ganamos ahí Y eso me dio un poquito Como una previa De poderme sentir Un poco más seguro Como cocinero De este laboratorio teatral Y ahora me animé a jugar Y bueno Me lo recordé algo grande Empezamos siendo Siete Después sumaron El ensamble actual Somos dieciséis Y ya después te das cuenta Que somos veinte Arriba en escena Entre técnicos y atones Por eso yo decía recién Que sé que interesante Sería aprovechar Este impulso Para planificar algo Que prácticamente No se da con elencos De Río Cuarto Desde hace mucho tiempo Que es hacer temporada ¿No? Es decir Bueno yo voy a hacer Un mes Todos los fines de semana Porque evidentemente Hay algo que atrae Al público ¿No? Que viene del original Pero también que está Con la figura de ustedes Y eso sería Muy interesante A ver Por lo menos Intentarlo ¿No? Nosotros Ricardo Mirá Yo el año pasado Con las producciones Que hacés con Carlota Ya notaba Que había jóvenes Y gente Bueno no tan joven Como Germán Estamos entrando Dentro de la tercera edad No había gente No había gente Que tenía ganas De hacer Me decían Che no te hace falta Actores Y yo con Carlota Laburaba más Lo que viste Show Entonces no Son bailarines Siempre bailarines Siempre bailarines Y cuando hago la audición Y cuando hago la audición En marzo Fueron 100 120 personas Y decir Gente que yo no conocía Guille No Es que hay un potencial Que está esperando Sí Hay gente que estudiaba En el Yuna Hay gente que estudiaba En la escuela De artes De Córdoba Está radicada acá Que como no hay Como bien dijiste Una actividad teatral activa Son docentes Ejercen su vocación Como docentes El actor que tiene el título Puede dar clases En un secundario Y me encontré Con esa gente Con muchos directores De cine De San Basilio De unos currículum A mí me resulta interesante Esto que ustedes plantean Porque Esto que ustedes plantean De la existencia De gente A que está interesada En participar Del mundo teatral Porque Con El desarrollo Muy interesante Que hay De algunos grupos De teatro Que tienen su propio Desarrollo Desde hace mucho tiempo Me parece que falta Un Un acercamiento Al teatro de texto Es decir Se ha pasado demasiado A otro tipo de teatro Que es maravilloso Y que Habla del teatro De este tiempo Pero la primera Aproximación Incluso del público Se da con el teatro De texto Sí Y eso Me parece que habría Que recuperarlo ¿Cómo ha sido La construcción Del personaje? Porque es complicado ¿No? Sí Me costó mucho ¿A dónde ir? Porque vos además Tenés una impronta De otro personaje De otro personaje muy Muy pesado De hecho hay algunas cositas Que lo hablo con él Y digo Yo esto lo dejo Es muy mío Y sí Me dice ¿Por qué tu versión De Mamacora? Yo lo que no quería Es una Mamacora De Gazaya Trabajé mucho con ellos Trabajé mucho con ellos Para que ellos tampoco Hagan un Sergio Musicardi De tenuta ¿Me entiendes? Entonces creo que Tiene una ira tenuta ¿No? Tiene una ira tenuta Físicamente Un peso exacto Diría Por eso fui elegido Nada más El físico Rodal te favoreció Por supuesto Tantos años Cultivando esto Lo más fácil Debe ser lo estético De Mamacora Bueno La otra cuestión Es la voz Y la inflexión Sí La idea era no caer En una imitación Ni en un homenaje Mucho menos La idea era Hacer la versión teatral Ver si la podamos sostener Supongo que sí Se van a sorprender Anoche Anoche volví muy contento a casa Porque fue el último ensayo Técnico Con Haber realizado una escenografía En donde le consultemos A gente que trabaja En el Teatro Colón Para ver Cuáles son los materiales Que se usan Nos encontramos en un momento Con materiales Que no llegan acá a la ciudad Y que son por supuesto Mucho más livianos Viste Uno por acá Yo caigo en el hierro Viste Pero a la hora de trasladar eso Y Hay que contratar Viste Una grúa Más o menos Para Y bueno Estuvimos en esa búsqueda Trabajamos en la paleta de colores Para Para los vestuarios Para no caer en la imitación Y anoche lo que vi visualmente Me agradó Actualmente ¿Estás cómodo en Mamá Cora? ¿Cómo? ¿Te sentís cómodo en el personaje? No Todavía no Debo decirlo Me gustó mucho verla Porque sobre todo La maltratan En la primera escena Vuelvo a decir Si vamos a la pieza teatral Es muy fuerte lo que sucede Mamá Cora Están ahí los hijos Con la nuera Gasaya logró Doria logró Que Viéndola por la calle Tomando alcohol activo Viste Que simpatizaron un poco más Pero fuerte Y a mí me No sé De dónde me pegó Lo tendré que revisar Después en terapia Me pegó mucho El envejecimiento El envejecimiento Te sentís cada vez más cerca Suele pasar eso Ricardo No lo sabemos Menos mal Que nos están avisando Me pegó mucho El maquillaje Yo en un momento Que se descuidió Viste la maquilladora Para darse vuelta Yo agarré una pinturita De Carlota Y le puse unos ojitos Acá una sombrita Dice No Pero Mamá Cora Vive en la pobreza No Esa es la versión De la película Yo voy a hacer otra Bueno Y ahí estoy Como en esa pelea interna Que bueno Que tendré que trabajar Y tendré que ir Uno Por más que haya ensayado Desde durante Cuánto Tres Y Tres Cuatro meses Cuatro meses Vos sabés que Las primeras Dos funciones Son las pruebas de fuego Y después Vas ganando Hay algo que a mí Siempre me resultó Que me resultó Muy atractivo Yo soy de la época Era chico Mi papá me llevaba A ver los de los Radio Teatro Que estaban en la radio Una vez por día Y después Iban a hacer temporada A los pueblos Pasaban por la región Y montaban Y veía que En los Radio Teatro Adaptaban La función A los personajes Del pueblo Buscaban Buscaban tres o cuatro Referencias De los pueblos Y eso generaba Una empatía Porque Metían el nombre De un conocido No sé El que repartía Kerosene En el pueblo Y lo citaba Y se volvía Algunos cómicos Lo siguen haciendo Cuando vienen A los lugares Se reían Todo Y los otros días Mirábamos con Ivana Un programa delicioso Que está en la televisión Española Que se los recomiendo Si lo pueden buscar Se llama El Paisano No sé si lo han visto Es un programa simple Va un conductor Que es una persona Un humorista Muy divertido Y hace Va a hacer Recorrer los pueblos De España Que no conocemos Se encuentra Con un personaje Cuatro, cinco, diez personajes Y le hace nota De sus actividades Después Va Junta a todo el pueblo En un escenario teatral En un escenario teatral Les proyecta Las notas que hizo Están los propios Entrevistados Y de las reacciones De la nota que hizo Y lo que Y lo que charlan posteriormente Hacen un programa Lo graban O sea que hay como Un metalenguaje Sí Y el protagonismo De los personajes De los pueblos Es impresionante El éxito que generan Porque ellos se ven Sí Se ven Proyectados en una pantalla Y se sienten Los dueños de la historia Y me hizo acordar eso Que mi viejo Me llevaba a ver Cuando era chico Que iba a los radioteatros Y en la mitad En la mitad del texto Decía Por ejemplo Uy dice No se metan con Jeremia Mi papá era el locutor Del pueblo Que es re jodido Esos intertextos En las obras clásicas Se permiten hacer Hay licencia Sí Porque forma parte También de marcar Como una identidad Desde el momento De la puesta en la escena Bueno Él lo hace Sí Nosotros Con Diego Venimos del mismo pueblo Y hemos hecho cosas De muy chicos Locuras que él viene teniendo De chicos Y esa fórmula Y no se cura No, no Sigue igual Y creo que va grabándose No es locura No cura Bueno Y esta fórmula De utilizar a la gente Del pueblo Desde el respeto No, no, no Absolutamente Ha dado mucho resultado Y creo que Tanto en televisión En Argentina Lo que ha sido exitoso Es lo que cuenta Las cosas de la gente Sí Es que se ha desplazado Mucho el humor De la televisión Se ha transformado En una cosa Que tiene Está cada vez Más lejos De eso Al contrario Lo que se ha transformado En humorismo Es la burla De la gente Claro Que no tiene nada Que ver Es esta cuestión De reírnos todos De lo mismo En sintonía Yo creo que esto Lo que decís vos Ricardo Si es muy cierto Esta pérdida De sintonía De lo que se hace De creyendo humor Con lo que puede afectar A la gente Ha distorsionado Mucho también Algo que me pasó Y es para mí La joyita del postre El texto se divide En tres actos El primero En la casa De mamá Cole El segundo En la casa de Elvira Y donde transcurren Los 40 minutos fácil Y la última En la casa de Elvira Pero en la situación Del verónico Es donde llegan Los invitados Y cuando yo hago La audición Busqué gente Precisamente Quedó mucha gente Del pueblo Entonces Hoy por hoy me pasa Que veo la escena Y eso Lo digo Viste que está El personaje de la sorda Después hay Ay yo te enseñaré Que de las acequias No, no Y en Elvira Yo me traslada Y es algo genuino Porque son mujeres grandes Que tienen sus 60 Y pico de años Viste Y verlos en la escena Es muy lindo Es muy lindo ¿A dónde están mis amigas? Yo no sé ¿Hasta qué punto se pierde? ¿Hasta actuando? ¿Hasta qué punto se pierde? Sí, tenemos esa duda Con Pinina Que es la actriz Yo creo que es la revelación Teatral del año Porque no sabemos Si hasta cuándo Muy buena Bueno Pasó todo el reportaje O casi todo Ya no tenemos que ir Y no lo hemos chiveado Como se dice habitualmente Porque de verdad No lo necesitan Ya vendimos todo Bueno Yo le propongo Ya le propuse Que hagan temporada Así que Tienen que tomar el reto Sí, sí, sí Y va a ser una cosa linda Que ustedes puedan llevarlo A los lugares cercanos A Río Cuarto Porque, bueno Convocar a gente Que venga al teatro Es magnífico Porque es difícil Encontrar un lugar Como el teatro municipal Los hay Hay algunos escenarios Lindos en la región Pero sería lindo Que fuera una punta de lanza Para que se genere Más intercambio Y no solo De las cosas grandes Y tan importantes Como la que ustedes desarrollan Por el hecho De la producción Cuatro meses de ensayo No es una cosa Tan sencilla Ni tan habitual Pero además Que le dé cabida A los elencos De las regiones Que vengan aquí Y las cosas más pequeñas Pero productivas Locales Que se desarrollen También en la región Es casi una utopía Pero bueno Pero de hecho Permíteme Un momento Una de las actrices Que está trabajando Viene de General de ESA Y tiene su grupo de teatro Y se empezó a generar Ya una Un acercamiento Che, me dicen Vamos, tenemos que ir Empezamos a recibir Llamadas de Jovita De Matali Pueblos que han hecho Teatros nuevos Después de Incendios Me llamaron el otro día De Serrano De Serrano Que se incendió Lo hicieron nuevo Y dicen Chicos, por favor Vengan Que necesitamos Que el teatro Y bueno A quienes nos gusta Y tenemos esta idea De utopía Y creo que una de las frases Que nos estamos diciendo Con Diego Permanentemente Es que nos merecemos Como sociedad Volver a generar Un teatro Que acerque Que nos haga reír Que nos aúne En la región Empezar a buscar Esas cosas Que nos permitan Ser un pueblo Que viva más Sus propias cosas Sí, exactamente Tengo una última pregunta Para Diego Porque yo lo he visto En su espectáculo Y es El rey del morcillero Acá te apegas A un guión de hierro Guión duro Sí, sí, sí O te da gana De tirar Te da gana Hay dos cositas Que hago ahí Que espero den resultado Porque también Hay muchos jóvenes ¿Quién compró la entrada? Por una cuestión De fanatismo ¿Viste? Para ver si Entonces yo digo Bueno Yo ahí estoy Como una mamá Pero nada Me lo permito Y nada Y esta cosa De Estar diez minutos El comienzo Y diez minutitos El final Me pudo dar la libertad De estar presente En toda la otra creación Con ello Una última En serio La experiencia De Carlos Paz ¿Fue fácil Soportarla? No, no fue fácil No La verdad que no fue fácil De hecho Siempre yo me hago trampas Digo yo Siempre me voy pensando O creo que lo hacemos todos Esto de que Estás pensando en un proyecto Y ya sabes cuál es el otro Viste Lo vas midiendo No fue fácil Sobre todo Por esto que contaste vos Por toda esta Esta parafernalia televisiva Donde por momentos No sabes si estás actuando Para la gente Que va a comprarte La entrada ahí O para el show Que genera Esa licuadora De Que hoy llamamos Televisión ¿No? Un poco Por eso Volvería De hecho estamos viendo Si activamos de vuelta En En esta nueva Temporada de verano Pero Nada Me quedo con esto De que no No Nada como ciudad Para ser Como Carlos Paz O mejor quizás En cuanto A bares En cuanto Al río Que tenemos En cuanto A alojamiento Creo que en eso Me hizo aferrarme Mucho más A la ciudad Que yo elegí Para gestionar Cosas que tengan que ver Con lo cultural Porque además Allí las exigencias Productoras Son Pagocitantes ¿No? Si Sobre todo eso El productor A la artista Directamente El productor A la artista También funciona Todas las noches Y que te hagan ir a eventos A las 2 de la tarde Este es como que Medio Todos los días En una de las primeras Notas que te hice Creo que para la tele No estábamos todavía En la radio Te manifestabas Decepcionado Con tu propio pueblo Porque no había Proyecto Cultural Si Hay un cambio ahora En diciembre ¿Tenés expectativa De que eso Ojalá Ojalá Que mi amigo Sí Yo supongo que sí Porque él viene Del paro del teatro Él hizo teatro Conmigo Con nosotros ¿En serio? ¿Es actor? Sí ¿El intendente electo Es actor? Claro ¿Por qué lo oculto? Hoy ahora Podemos tirar Algunos datos Sí Ah Información confidencial Sí Más que Roseto El flaco alto ¿Verdad? Claro Las críticas con Sánchez Estaban en el reparto Y nada Yo la acompañé Porque es mi amigo Y mi hermano Sí Y nada Le digo Che Espero que No sea la cultura En el pueblo El último orejón De tarro Como suele pasar En los municipios O en esto que Hablamos fuera de aire Y que siempre termina siendo Para un evento especial ¿Viste? Sí No te traigas A Para Jorge Trabajar Fortalecer Lo local Que hay un montón Y que posibilidades De intercambio Interesante Bueno Ojalá Queda planteado No sabíamos que había sido actor Sí Sí Tengo que preguntarle Bueno, lo mejor, algunas dotes actorales les sirvieron para... Para ganar las elecciones, sí. Bueno, me interesa mucho que... ...que están entusiasmados con el... ...que salieron 100 actores, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso, que no lo vemos, no lo estamos viendo. Por eso, a veces uno tiende a desvalorizar lo que hay en cuanto a las apetencias de la gente. También es necesario que haya impulsos, ¿no? Y estos impulsos como este, me parece interesante. Como hay otros, no estoy desmereciendo ni muchísimo menos a muchas otras cosas que se hacen. Pero quiero decir, que haya un poco de todo, ¿no? Tal cual. Eso. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, siempre un placer. Toda la mierda, pero mucha mierda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, che.